No te estás solo y no tienes remedio No te regalas de ser Si volverás a mentir, lo sé Me desviste de noche, cosas te pasen No te regalas, no te volviste de ver Me desviste de noche, te perdono No te regalas de estar llorando por lo mismo Estás echando día a día todo el mismo Me siento mucho, pero así no estoy feliz Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y ya seguro que verás mejor sin ti Si, ya no Así que llegando, no tiene caso estar llorando por lo mismo Estar llorando día a día todo el mismo No siento mucho, pero así no estoy feliz Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y ya no hay pasión, se ha terminado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y nos vamos a ir con esto que sigue, Marisa, lo dando a Juan Y su esposa Y para todos el VIP, primo Y esto es lo más Y dice así Y esto es lo más Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado Y así ya no, todo de los otros ha quedado en el pasado